Para comenzar con nuestro maquillaje quiero decirles que es importante para el día a día utilizar una buena crema hidratante. Yo en lo personal aplico esta de Ponce Clarant B3. Esta yo la utilizo de piel normal a seca para que me hidrate más mi piel. Y también me gusta aplicar este producto de Urban Decay que es el Quick Fix y contiene agua de coco lo cual hace que la piel se hidrata un poquito más. Cuando son maquillajes así para todos los días quieres que tu piel luzca fresca, que no luzca acartonada ni seca. Este maquillaje en lo personal me dura de unas 6 a 7 horas. Si tú quieres que tu maquillaje te dure un poquito más o si tienes problemas con los poros en esta área puedes aplicar una prebase o un primer. En este caso te recomiendo el de Porefessional de Benefit. Para el video les estoy dando esta opción que pueden aplicar un poquito de este producto en esta área. Todos los días se me hace un poquito más pesado utilizar la base líquida ya que me toma más tiempo. Si queremos acortar tiempo yo les recomiendo utilizar una base en polvo. Esta es la de MAC Studio Fix y yo tengo el tono NC35. Lo que viene siendo es solamente una base en un compacto, base en polvo la cual es de alta cobertura. Y con una brocha simplemente lo voy a estar aplicando en toda mi cara simplemente. Si tienes imperfecciones, ejemplo aquí tengo unos graditos, simplemente aplicar un poquito extra de producto. Y esto nos ahorra tiempo, nos ahorramos dos pasos en uno. Estamos aplicando base y polvo y sellando a la misma vez pero en poco tiempo. Espero y puedan ver la maravillosa cobertura que tiene este producto. Ahora si sufres un poquito de ojeras o no has dormido bien últimamente, te recomiendo un corrector. Y a mi me gusta este de Tarte que es del Rainforest of the Sea y yo tengo el color Light Medium. Es un corrector de buena cobertura. Vamos a aplicar un poquito para cubrir y también para que nos ayude a iluminar un poco esa área. Ahora con una esponjita simplemente arriba del polvo, no importa. Vamos a presionarlo en la piel. Si crees que necesitas sellar un poco, puedes aplicar un poco de polvo. Estoy utilizando este translúcido de Laura Mercier. Y no vamos a hornear ni nada por el estilo. Solamente un poquito en nuestra esponjita y lo vamos a difuminar tratando de presionar en la piel. Para que este corrector que aplicamos no se nos vaya a cuartear en el resto del día. Para las cejas voy a estar utilizando el Brow Waste de Anastasia. Puedes utilizar algunos de Farmacia. Creo que L'Oreal tiene uno muy bueno. No lo he tratado pero he escuchado. Y se me hace muchísimo más fácil utilizar este que el gel para todos los días. Porque este de volada te haces la ceja. En cambio el gel batallas un poquito más y tienes que corregir y todo eso. Y con este tienes más precisión. Entonces simplemente con este le voy a dar forma a mi ceja. Aparte este producto siento que es más sutil. No quedan tan marcadas las cejas como si estuviéramos utilizando un gel. Esto es como más para todos los días. Ahora solamente le vamos a dar un poquito de color a nuestro párpado. Y vamos a aplicar un color clarito. Ahora vamos a fijarnos en el color natural de nuestra cuenca. Porque todas tenemos un distinto color. Dependiendo tu tonalidad de piel. Si eres más clara a lo mejor es más rosita. O si eres más morena a lo mejor es más cafecito. Esta parte de aquí. Yo en lo personal voy a estar utilizando este color. Algo que no sea tan dramático. Que sea bastante suave. No queremos que se vea que tenemos ahí demasiado café. Solamente un poquito para ayudar a ese color natural de nuestra piel. Como ven es muy muy suave. Pero ayuda un poquito a que se vea el ojo más grande. Más despierto en pocas palabras. Para los ojos de color. Eso es lo único que vamos a hacer. Ahora vamos a rizar. Muy importante. Yo voy a estar utilizando este. Me parece que es de Maybelline. Y es un... Creo que se llamaba Turbo algo. Ya no tiene las letras. Porque ya me lo gasté. Pero este es a prueba de agua. Y lo que me gusta es de que este no me baja las pestañas. Sino que me las mantiene arriba. Como ven deja las pestañas arriba. Muy muy bonita. Vamos a aplicar máscara tanto arriba como en la parte de abajo también. Para ahorrarnos más tiempo lo que voy a estar haciendo es brincarme el contorno y todo eso. Porque para el día a día en ocasiones es innecesario. Simplemente con un poquito de rubor. Se nos va a ver el rostro más iluminado. Más bonito. Y yo estoy utilizando este de Colourpop. Y es el Never Been Kiss. Es un rubor en crema. Lo cual me gusta bastante. Porque como que siento que me dura más. O la piel se me ve como más fresca. Y llevándolo un poquito hacia atrás. Podemos darnos un poquito de color con esto simplemente. Para vernos más rosaditas. Y no sé si pueden ver pero automáticamente cambia nuestro rostro con esto. Nos vemos como más contentas. Voy a aplicar nuevamente este producto para refrescar la piel. Y aplicar un poco de iluminador. El cual va a hacer que nos veamos más juveniles, más frescas. Lo que hacemos con esto es que el iluminador resalta. Un poquito más. Voy a regresar con la esponjita. Y simplemente dar toquecitos en toda la piel. Para que se mezcle y no se vean parches. Del labial voy a estar utilizando este de Milani. Que es el color Onset Precious. Y a lo mejor quisieras utilizar un aceitito o un bálsamo antes de este. Para que no estén tan secos tus labios. Este sería el resultado final. Pero en ocasiones me preguntan. Cuando ven en el canal de vlogs que traigo pestañas costizas. Y quiero mostrarles los ejemplos de pestañas que puedan utilizar con este maquillaje. O con cualquier otro. Pero estas pestañas son muy naturales. Estas son las de Ardell. Las Wispies. Y estas son de Kiss. Y estas son las Ritzing. Dice natural negro. De la marca Kiss. También les recomiendo las número 11. Que son mis favoritas. Y para mostrarles les voy a tratar de colocarme estas. Este es el resultado final con las pestañas. Como pueden ver. Dan un efecto padre en nuestro maquillaje. Obviamente no es para todas las personas. Para uso diario. Pero hay algunas que a lo mejor se arriesgan un poquito más. Y pueden utilizar algo así. Tengan en cuenta que estas pestañas las puedes reutilizar hasta 8 veces. Si así quieres. Teniendo los cuidados adecuados. Háganme saber si les gustaría que siga haciendo maquillajes sencillos. Ahora que se acerca el verano. Ojalá les haya gustado este maquillaje para todos los días. Si les gustó no olviden regalarle un like. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete!